El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. La entrevista Hola que tal amigas y amigos de todo el país, bienvenidos a la entrevista, este es el resumen de las cosas. La entrevista del 8 de octubre del año 2018, todo el equipo técnico y profesional de Radio Caracas Radio está presto a compartir con ustedes lo más relevante en materia informativa a esta hora. El saludo lo vamos a enviar directamente a la audiencia de Radio Caracas Radio RCR 750 AM, transmitiendo para Caracas y todo el centro del país. La audiencia de Radio Mundial 860 AM, transmitiendo para San Cristóbal, todo el Táchira y Norte de Santander en Colombia. El saludo también va para la audiencia de 90.3, calidad FM, transmitiendo para el sur del Táchira y parte del estado de Harinas. A los seguidores del sitio en Youtube de Venezolanos por la Información BPI, también de Noticias 7D, Noticias 7 Días desde Panamá y radiando a toda Centroamérica. Y reciban todos el saludo también de nuestro equipo de la página de soporte bajo el mando de Sebastián Campanella en Venezuela1.com. En Venezuela1.com. Aimen Estar es en la Dirección General de la Estación, Telene Pérez en la Producción del Espacio, saludamos también, le damos la bienvenida a Oreana Urbina, Oreana Urbina, quien se estrena en Lides como asistente de producción, le deseamos todo lo mejor en esta pasantía por nuestra estación y por nuestro programa. Eduardo Llanes en la Dirección Técnica, Pedro Prado con sus cuatro del patíbulo y quien les habla, Miguel Ángel Rodríguez en la Conducción Central del Espacio. Bueno, miren, la verdad es que no hay gran efusividad para darles la bienvenida porque como todos deben estar ya enterados a mitad de la tarde de este lunes, ha sido infausta la noticia de la pérdida de la vida de Fernando Albán, concejal, integrante del partido Primero Justicia. El revés de su vida ha sido una cosa monumental, terrible. ¿A quién creerle? Dice mucha gente, expresa, escribe mucha gente, sobre todo a través de redes sociales. Hay una tendencia, obviamente, sobre la lectura que dan los participantes en redes sociales a la muerte del concejal Fernando Albán. Era, obviamente, algo de impacto. El cierre de la semana pasada, pues decirles que el concejal fue tomado preso cuando se disponía a salir del país. Tomado preso, privado de libertad en el aeropuerto, ¿no? Bueno, el viaje hoy fue de 10 pisos hacia abajo, 10 pisos hacia abajo, en el edificio del Cebín en Plaza Venezuela. El gobierno, a través de Tarek el Aissami, que es uno de los vicepresidentes, el del área económica, y también de Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia del régimen, ha dicho que el hombre se suicidó, se suicidó instantes antes de ser trasladado a tribunales. Primero Justicia, el partido de ascripción de Fernando Albán, ha dicho que al concejal lo asesinaron en el Cebín, que el régimen lo asesinó en el Cebín. Obviamente hay otros temas sobre los cuales haremos mención en el programa de hoy, pero este, sin duda que tenemos que priorizarlo, y sobre este tema, que por cierto, viene a engrosar lo que es la causa por delitos graves de violación de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, por la cual se han hecho partícipes al menos seis gobiernos contra el gobierno de Nicolás Maduro, en la Corte Penal Internacional. Este caso, quiero someterlo a consideración también de ustedes a través de la voz de Dios, la voz del pueblo, el número telefónico 0212-482-9750, 0212-482-9750, porque abriendo el segundo segmento, ustedes van a tener la palabra, 0212-482-9750. De entrada, voy a compartir con ustedes, íntegra, la declaración que compartió con todos los seguidores de redes sociales, el coordinador nacional de Primero Justicia, quien se encuentra, como todos ustedes saben, en Bogotá, a propósito de conocer la muerte de Fernando Albán, concejal adscrito a su partido. Julio Borges, a través de Periscope, dijo lo siguiente. Adelante, Selene. A todos los justicieros y a todos los venezolanos, queremos en este momento confirmar lo que ha sido la información que corría como rumores desde la mañana, y que se refiere a la muerte de mi amigo personal, concejal de Primero Justicia, líder de la sociedad civil, líder de todo el movimiento católico del país, el concejal Fernando Albán. Fernando Albán, mi amigo personal, estuvo conmigo la semana pasada en las Naciones Unidas, estaba visitando a su familia que estudia en Nueva York, sus hijos, su esposa, a quienes acabo ahorita de hablar con ellos, y desde el día viernes que llegó a Venezuela, comenzamos a denunciar que fue secuestrado por el gobierno de Nicolás Maduro, por el SEBIN, y después de un día entero de denuncia, aparece que está preso en el SEBIN, y hoy dicen que se suicidó. Fernando Albán, imposible que se suicidara una persona de profunda convicción católica, que el día de ayer hablé con su esposa, con Meudi, y me dijo que todas las personas que hablaron con él lo vieron sólido, fuerte, con convicción, contó que lo estaban presionando para incriminar a toda una cantidad de gente con el tema del magnicidio, y hoy vemos el resultado de eso. Nosotros estamos totalmente golpeados, dolidos, pero al mismo tiempo con la convicción en alta de lo que ha pasado con Fernando, tiene que ser para nosotros fuerza para seguir luchando. Venezuela no puede ser un país de torturadores, un país de violencia, un país de muerte, un país de destrucción de los derechos humanos, sino que tiene que ser un país libre, un país democrático, un país de progreso, y no la miseria que le ha convertido Nicolás Maduro y su gente. Jorge Rodríguez y Delsi Rodríguez viven contando la historia de su papá que murió en la cárcel. Se han convertido en lo mismo que siempre han criticado. Hoy Fernando Albán, concejal, electo, padre de familia, venezolano y católico ejemplar, está muerto, y nadie sabe la respuesta, sino simplemente la represión y el miedo. Pero le puedo decir con convicción que esto no va a quedar impune, que quienes sufren, quienes torturan, a quienes le destruyen la familia, pronto tendrán justicia y una Venezuela libre, y que lejos de querer frenar todo el esfuerzo que hacen todos los venezolanos por el cambio, esto a nosotros nos da mucho más fortaleza para seguir luchando en nombre de Fernando, en nombre de su familia, en nombre de toda Venezuela, y vamos a lograr muy pronto que esta Venezuela violenta, destruida, miserable, que Nicolás Maduro ha convertido, se transforme en otro país. Te lo prometo, Fernando, mi amigo, con quien estuve toda la semana pasada luchando desde todos los rincones en Naciones Unidas por un cambio en Venezuela. No va a quedar impune tu muerte. Nosotros tenemos que luchar por un país donde se respete la vida, donde haya justicia, donde haya dignidad, no esa destrucción que tiene ahorita Nicolás Maduro. Eso va a terminar y tiene que terminar por quejar el poder y dejar libre a Venezuela de una vez por todas. Escucharon ustedes al coordinador nacional de Primera Justicia, fundador de la organización, se encuentra en el exilio el diputado Julio Borges hablar sobre la muerte de Fernando Albán, una muerte que sin duda tiene impactada a toda la nación. Yo voy a leer para ustedes brevemente lo que fue el comunicado de Primera Justicia, un primer comunicado en torno a esto. Con profundo dolor y sed de justicia nos dirigimos al pueblo de Venezuela, especialmente a los justicieros de todo el país, para informar que el concejal Fernando Albán murió asesinado en manos del régimen de Nicolás Maduro en el Sevin de Plaza Venezuela. Tarek William Saab, un reconocido verdugo de la dictadura, informó un supuesto suicidio, pero los compañeros de lucha y amigos de Fernando Albán sabemos que era un hombre fuerte y de profundos valores cristianos, responsabilizamos a Nicolás Maduro y a su régimen torturador de lo ocurrido, exigimos la verdad de las cosas y declaramos que esta dolorosa situación demuestra lo peor de la dictadura, un sistema de muerte que penetra en la conciencia de quienes defendemos la libertad en Venezuela. Este hecho debe remover la opinión pública nacional e internacional y procederemos a todos los organismos nacionales e internacionales para establecer responsabilidades y castigar a todos los culpables, comenzando por Nicolás Maduro. Exigimos justicia y pedimos oraciones para su alma. Han dicho en este primer comunicado que en breve ofrecería más información, firma la Dirección Nacional de Primero Justicia. Joel García, abogado, que es el mismo abogado por cierto de Juan Requesén, estaba viendo de la causa todavía confusa, imprecisa del concejal Fernando Albán. El doctor Joel García está al hilo telefónico. Doctor, bienvenido a la entrevista. Buenas tardes dentro de lo que cabe. Buenas tardes, buenas tardes a toda tu audiencia. Una tarde bastante consternada, bastante horrible por cuanto ayer apenas pudimos hablar con el concejal Fernando Albán, una persona como bien lo dice el comunicado de su partido político Primero Justicia, una persona de convicciones cristianas, profunda, de una fe enorme, que es totalmente contradictorio una persona con esa fe cristiana que pueda atentar contra su vida. Nos sorprendió hoy los dichos del fiscal general que a priori se atreve a decir que se trata de un suicidio cuando lo primero que debió decir que debe averiguar la causa de la muerte y cuando se aventura a decir que fue al baño y se lanzó y después Reverol dice que se encontraba en una sala de espera, son informaciones contradictorias que nos hacen pensar de que tales hechos no pudieran haber ocurrido de esa forma. Si bien es cierto, no podemos aseverar de que se trata de un homicidio, también es aventurero decir que se trata de un suicidio cuando lo que debe investigarse es primero cuáles son las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos. Y no fue así, sino que ya el fiscal habla de un suicidio y que va a investigar las causas por las cuales se suicidó. Las causas por las cuales está Albán muerto hoy son simple y llanamente por una cacería de brujas que se detiene a todo político que hable de forma contraria al régimen. Vemos cómo Albán fue aprendido en el aeropuerto el día viernes y cuando pudimos conocer las actas ayer hablan de una vinculación con los actos, los hechos ocurridos el 4 de agosto contra Nicolás Maduro sin tener ningún elemento de convicción que así lo señalara y Albán estaba convencido de que esto debíamos salir airoso porque no hay nada que se le señalara y si fuese así no hubiese regresado a Venezuela tal y como lo hizo el día viernes y por el aeropuerto Michael Tía. Doctor Joel García, ¿de qué manera podrían vincular a Fernando Albán en este tema del supuesto magnicidio en grado de frustración? Porque yo no recuerdo haberle escuchado a ninguna de las personas a las que los organismos policiales del régimen han hecho grabar videos mencionar el nombre de Fernando Albán como partícipe en alguno de los asuntos de pasar a alguien a Colombia de estar relacionado con la finca en Chinacota de haberle pagado a alguien Fernando Albán era un nombre que no estaba en el mapa pues bajo qué supuestos lo vinculaban o lo podían haber vinculado con este tema y no solo eso Miguel Ángel las 16 piezas que conforman el expediente del atentado contra el presidente de la república no aparece Fernando Albán mencionado ni señalado por nadie ni por nada lo que nos dice Fernando Albán que seguramente la reiteración se trata por cuanto él estuvo acompañando al diputado Julio Borges en Nueva York y me imagino que cuando vieron ellos lo estaban esperando en el aeropuerto pero no hay ni siquiera nadie ni nada que le pudieran señalar como partícipe de ningún modo de participación en esos hechos que se va a hacer ahora que corresponde a quien durante los últimos minutos conocimos como el abogado de Fernando Albán que corresponde hacer a Joel García en adelante respecto de los derechos que tienen sus familiares sus copartidarios el país todo de que se haga justicia que se sepa la verdad que si hay que resarcir un delito gravísimo si fue asesinado pues sea resarcido ¿qué va a hacer Joel García? estábamos en las puertas del SEBIN de Plaza Venezuela para que nos permitieran conocer por lo menos el lugar donde supuestamente cayó el lugar de donde se lanzó y no fue posible ello ahorita vamos camino a la morgue a con a contarnos con los familiares por dos cosas primero solicitar que nos permita estar presente en la autopsia y dos que se entregue el cadáver a sus familiares para su cristiana sepultura y no vaya a suceder como el caso Oscar Pérez que ese cadáver estuvo por semanas allí y después fue conducido directamente al cementerio sin autorización de nadie eso es lo que vamos a tratar de evitar déjeme recapitular usted pudo ayer conversar con Fernando Albán totalmente pudimos conversar y por largo rato con Fernando Albán en el tribunal que conoció de la causa ayer y que declinó para el día de hoy su audiencia en presentación él habló sobre torturas sobre presiones indebidas sobre torturas no presiones sí estaba haciendo objetos de presiones interrogándolo sobre esos hechos mucha presión con muchos interrogatorios pero físicamente no lo maltrataron ok pero sí fue objetos interrogatorios y esas presiones para que involucrar a algunas personas más por lo menos en cuanto le dijo Fernando Albán a su abogado Joel García posibilita que nosotros conozcamos nombres a los que querían involucrar bueno sí es todo lo que sabemos ok está por el diputado Julio Borges principalmente que sea quien no sé por qué motivo en verdad que ignoramos se le quiere involucrar en estos hechos bien bueno doctor Joel García le agradecemos muchísimo reciba nuestro abrazo nuestra solidaridad extensiva a la familia del concejal Fernando Albán cuando le vea dentro de los próximos minutos lamentamos mucho lo que ha ocurrido la verdad lamentamos profundamente lo que ha ocurrido un fuerte abrazo y gracias por atender nuestra llamada gracias Miguel a la gente espero de vos bien abogado Joel García abogado de Juan Reguesen abogado de Fernando Albán hoy perdió la vida Fernando Albán repito si lee uno las impresiones de la gente espontáneas a través de redes sociales si lee uno además los comunicados de Primero Justicia la versión que prevalece es que Fernando Albán ha sido asesinado por las autoridades policiales del régimen si lee uno las versiones del régimen Fernando Albán se suicidó vamos a la pausa amigas y amigos al regreso 0212 482 9750 abrimos ligaditos con ustedes ustedes participando a través de nuestras líneas telefónicas ya venimos con más les estamos presentando la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez son las 6 y 18 puedes seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba rcr 750 la radio que se ve Winston Churchill un apaciguador es alguien que alimenta a un cocodrilo esperando que se coma a otro antes que a él cauchero Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas al mayor y de tal para mayor información visita arroba cauchera san luis en twitter instagram y facebook o llama al 0412 815 6712 cauchera san luis tu mejor opción rcr 750 ae porque lo bueno une usted escucha la entrevista la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez la voz de Dios la voz del pueblo recuerden recuerden nuestro número telefónico cero dos doce cuatro ocho dos nueve siete cinco cero una tarde con mucho pesar ¿no? con mucho pesar por lo que ha sucedido con el concejal Fernando Albán tenemos de primera al hilo telefónico a Catiusca Martínez que nos llama desde el cementerio Catiusca ¿cómo estás? bienvenida bueno a la vez alegre porque ya volvieron al aire fueron diez días y eso era una tortura Miguel Ángel y a la vez triste por lo que le acaba de pasar al concejal pero ojalá que hagan bueno aquí aquí es muy difícil Miguel Ángel con el gobierno que tenemos que investiguen esa muerte porque es como dicen los cabilleros los programas que te antecedió una persona que supuestamente está en la tumba subió los diez pisos como Pedro por su casa o sea eso me parece muy raro y acuérdate que ese cuerpo policial el SEBIN yo por lo menos no confío en ese en ese cuerpo ese cuerpo cuando llega aquí a los barrios eso es lo que llega es matando gente sin averiguar sus antecedentes porque aquí hubo muchos casos cuando la OLP hicieron desastre y yo no confío en esta gente y mira Miguel Ángel te voy a decir un viejo refrán que lo conoce toda la persona que me están escuchando la justicia tarda pero llega y aquí todos los que nos están haciendo daño lo van a pagar Miguel Ángel gracias y buenas tardes bueno gracias a ti déjame abierta la posibilidad de comunicación parece que se han enrevesado algunas cosas con las líneas telefónicas yo les recuerdo el número 0212 482 9750 deja abierta la voz de Dios la voz del pueblo mientras yo voy a dar lectura a las dos versiones que se hacen en portales informativos de lo ocurrido hoy con el concejal Fernando Albán de efecto cocuyo voy a extraer lo dicho por primero justicia Fernando Albán murió asesinado en manos del régimen de Nicolás Maduro primero justicia expresó su dolor y sed de justicia por la muerte de Fernando Albán concejal del municipio libertador de Caracas quien falleció este lunes 8 de octubre luego de presuntamente lanzarse al vacío desde el edificio del servicio bolivariano de inteligencia SEBIN en Plaza Venezuela de acuerdo con la versión del fiscal general nombrado por la asamblea nacional constituyente Tarek William Saab en el comunicado emitido por primero justicia se dice que Albán murió asesinado a manos del régimen de Nicolás Maduro en el SEBIN de Plaza Venezuela y destaca que el partido tiene sed de justicia esta es la versión de primero justicia voy a leerles otra Tarek William Saab esto lo extraigo del diario El Nacional Tarek William Saab fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente confirmó la muerte del concejal Fernando Albán en la sede del servicio bolivariano de inteligencia nacional SEBIN Saab explicó que la versión preliminar del caso es que Albán solicitó ir al baño y se lanzó del piso 10 del edificio ubicado en Plaza Venezuela informó que designó a dos fiscales expertos de derechos humanos y delitos fiscales para aclarar el hecho el concejal del municipio libertador fue detenido por funcionarios del SEBIN este viernes en el aeropuerto internacional Simón Bolívar ubicado en Maiketía estado Vargas estas son las dos versiones tenerlo en cuenta ustedes siempre obviamente como por las obras les conocen a los integrantes del régimen y a los integrantes de la oposición si es que queremos ser equilibrados aún en esta circunstancia tan dolorosa saquen su propia idea su propia conclusión Inés Gamboa nos llama desde los dos caminos Inés buenas tardes bienvenida muy consternada verdaderamente muy triste porque ese muchacho ha podido ser mi hijo ha podido ser mi nieto ha podido ser un familiar mío y todos los que han muerto en este país han podido ser mis hijos porque soy una mujer que puedo tener hijos ya de alta edad verdaderamente lo lamento le quiero dar el pésame y que ese dolor que siente la familia la siento yo en este momento porque soy madre soy abuela y verdaderamente eso no tiene nombre Dios tiene que castigarlo pero Dios ayúdate que yo te ayudaré nosotros los venezolanos lo que verdaderamente queremos a este país como venezolanos que somos nosotros que somos patriotas de verdad nosotros que somos madres abuelas esposas las viudas le pido de corazón que esto no quede Miguel Ángeles varias oportunidades te lo he dicho no nos abandones pelea por nosotros lucha por nosotros pues tú tienes ese micrófono y nosotros no tenemos micrófono igual le pido a muchos con que yo me comunico cosa contraria Miguel Ángeles lo que hicieron cuando apresaron a Chávez yo creí que lo iban a matar y le perdonaron la vida y más bien lo devolvieron y lo trajeron porque ese ensañamiento contra los venezolanos que no estamos de acuerdo con este régimen dictatorial y criminal y asesino por el amor de Cristo bendito esto no tiene nombre Miguel Ángeles es un dolor que uno siente en las entrañas en el diente en las uñas en los pies en la cabeza en todas partes verdaderamente y en honor a la verdad esto tiene que arreglarse de una u otra manera no podemos continuar con esto mira Miguel Ángeles yo fui a estar para hacer cuestión de 8 o 10 años más o menos un poquito más y el director de delincuencia organizada me explicó muy bien lo que eran los delincuentes organizados las bandas de delincuentes organizados en estos días él me llamó y me dijo óyeme ¿te acuerdas cuando te expliqué cuando te quitaron los reales que era una banda de delincuencia organizada? bueno el régimen de este país es una banda de delincuentes organizados nosotros tenemos que salir de esta banda como del lugar porque no podemos soportar más que nos maten más gente nos mataron 145 150 muchachos allá del estado Táchira de toda Venezuela nos han matado a Oscar Pérez a los amigos de Oscar Pérez que no eran ningunos asesinos eran gente honesta pura lo único que no estaban de acuerdo con este régimen entonces como yo no soy de acuerdo a mí me van a buscar para matarme también no puede ser Miguel Ángel muchas gracias gracias a ti por llamar escucharon a Inés Gamboa y su llamada desde los dos caminos y en esta primera tanda de la voz de Dios la voz del pueblo vamos a darle inmediatamente cabida a Mercedes Acuña nos llama desde Baruta ¿cómo está Mercedes? te oímos buenas tardes muy adolorida con todos los venezolanos que han asesinado este gobierno Dios mío mira lo que pasa en Brasil pueblo tenga esperanza nosotros vamos a echar para adelante María Corina nos está ayudando apoyémosla derecha o no derecha aquí la izquierda tiene que desaparecer hasta luego gracias hasta luego muchas gracias por tu llamada bien amigas y amigos brevemente antes de hacer la segunda pausa por favor Eduardo vamos a hacer una pequeña primera tanda de las noticias que no pueden quedar en el pintero y yo escucho tu señal musical cuando tú me digas yo me arranco adelante comienzo a leer del portal del nacional información de otra naturaleza la inflación llegó a 233,3% en septiembre según la asamblea nacional Juan Andrés Mejía diputado a la asamblea nacional indicó que la cifra seguirá aumentando el próximo mes les anticipo porque voy a tener una conversación más adelante con el diputado Ángel Alvarado de la comisión de finanzas que la proyección de cierre anual de inflación supera los 4 millones por ciento información importante destacada también en el diario La Nación del estado Táchira nos habla de que 30 toneladas de medicamentos serán distribuidos en red de salud por convenio con UNICEF por cierto que la asamblea nacional ha pedido explicaciones a la UNICEF sobre este convenio por 32 millones de dólares con el gobierno con el régimen de Nicolás Maduro un total de 30 toneladas de medicamentos serán distribuidos en el sistema público nacional de salud para la atención de embarazadas y recién nacidos gracias al convenio firmado entre el ministerio para la salud y el fondo de las naciones unidas para la infancia UNICEF en nota de prensa se detalla que este acuerdo forma parte del plan de trabajo de este año para la disminución de la morbilidad neonatal y la mortalidad materna específicamente se cumplirá con la atención de las embarazadas de bajo riesgo que serán atendidas con insumos necesarios para un parto seguro así de recién nacidos en salas neonatales a fin de disminuir la mortalidad neonatal y niños infectados por VIH y bueno cierro con esta información para irme a la pausa lo extraigo también el informe del portal del nacional jubilados de PDVSA protestaron por incumplimiento de pago en dólares las personas aseguraron que la compañía sacó bonos petroleros del fondo de pensionados un grupo de jubilados de petróleo de Venezuela PDVSA protestó este lunes por el incumplimiento de una deuda en dólares por parte de la estatal petrolera la actividad se llevó a cabo en las afueras del edificio Miranda en Maracaibo Douglas Pereira representante de los jubilados explicó que las personas reclaman 2.600 millones de dólares producto de los bonos petroleros que PDVSA sacó del fondo de pensionados en 2014 deben distribuir 600 dólares mensuales en el lapso de un año por cada jubilado nos deben unos excedentes de 2016 para llegar a una pensión de entre 5.000 y hasta 6.000 bolívares soberanos esto bueno contrasta con el hecho de que si pelean unos jubilados y pensionados por bonos en dólares nosotros obligatoriamente también con las cosas de PDVSA metida porque la tergiversaron en todos los asuntos de la vida nacional pues repito debemos recordar el escandalete que sigue sigue en desarrollo con el tema de los bonos del sur y la renta que por 50 millones de dólares 25 millones para cada uno se habrían repartido proyectado en un gran plan macabro así muy feo Néstor Kirchner y Hugo Chávez vamos a la pausa amigas y amigos vamos a la pausa y al regreso tenemos mucho más de la entrevista no se muevan de ahí les estamos presentando la entrevista con Miguel la entrevista son las 6 y 28 puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv la radio que se ve en K-Sport no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga sea marítima o aérea puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad recuerda que K-Sport son especialistas en envío de cargas consolidación reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA infórmate en USA por el 1305-514-2500 en Panamá por el 507-395-1134 en Venezuela por el 0241-775-5575 K-Sport déjalo todo en nuestras manos RCR 750 AM porque lo bueno une usted escucha la entrevista con Vigel Ángel Rodríguez bueno amigas y amigos compartimos con ustedes un trabajo especial que ha subido a disposición de todos los seguidores de redes sociales Adriana Núñez Rabascal nuestra querida ex integrante por cierto de la familia de Radio Caracas Radio ha hecho un reportaje sobre la situación de la infancia la infancia que reciente por su mayor presencia en situación de indigencia o de casi indigencia en las calles venezolanas repito manifiesta el exitazo por el cual hace y lo digo con todo el cinismo del mundo fiesta Nicolás Maduro como resultado de su paquetazo económico que él dice ha equilibrado está equilibrando las cosas en el país la miseria podrá ser con ustedes el reportaje de Adriana Núñez Harrison viene todos los días a este supermercado de Caracas aquí consigue el alimento que sus padres no pueden darle ¿por qué te viniste a las calles a pedir? porque no había comida ¿y tu mamá y tu papá? mi papá no vive conmigo mi mamá es ciega Harrison tiene apenas 10 años va de vez en cuando a su casa a llevarle parte de los alimentos que consigue a su madre a su lado está siempre Leiber es dos años mayor que Harrison y aunque no comparten lazos sanguíneos ellos mismos se hacen llamar hermanos Leiber también pasa más tiempo en las calles que en su hogar porque ayer en mi casa uno pasa hambre la comida está a mi cara ¿y aquí que te dan? que si paquita galletas no dan pasta Leiber cuenta que hasta hace poco estuvo en la escuela Dorita ¿por qué no estás en el colegio? porque me faltan los zapatos me faltan el mono y el cuaderno ambos viven junto a otros niños y adolescentes de la calle en un casino en ruinas ubicado en el este de Caracas en este fogón improvisado cocinan la comida que todos logran reunir afuera de mercados y restaurantes la policía advierte que estos pequeños van perdiendo poco a poco el nexo con sus familias también es bien lamentable lo que dice la madre de ese menor cuando dice ¿para qué me lo traen? aquí no tengo darle con qué comer especialistas en protección infantil advierten que estos niños al no tener una figura adulta como guía se desarrollan en ambientes violentos y se tornan agresivos buscando sobrevivir a como dé lugar para atacar este problema hace 10 años el gobierno puso en marcha el plan niñas y niños del barrio destinado a la protección de los infantes de bajos recursos además del programa de alimentación escolar que según las autoridades atiende a 4 millones de estudiantes el 97% de nuestro pueblo en este momento tiene acceso a las proteínas animales cifras que contrastan con las de la organización católica Cáritas cuyos estudios revelan que 25% de la población infantil en Venezuela está desnutrida Adriana Núñez Rabascal Voz de América Caracas bueno agradecemos tanto a Adriana Núñez como a la Voz de América permitirnos compartir con todos ustedes este material que nos habla además en una consulta directa en el terreno en la calle la presencia no solamente desde el punto de vista cuantitativo sino cualitativo del que están haciendo cada vez más niños en las calles exitazo exitazo dirá Nicolás Maduro producto de su paquetazo que tiene algo más de un mes al hilo telefónico tenemos al diputado Ángel Alvarado Ángel Alvarado es integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional y es también integrante del partido Primero Justicia así que con la bienvenida al programa al igual que lo hicimos con el doctor Joel García queremos a Ángel Alvarado enviarle nuestra palabra de condolencia nuestra solidaridad nuestro más profundo pesar por lo ocurrido con Fernando Albán Ángel un fuerte abrazo bienvenido a la entrevista muchas gracias Miguel Ángel un placer bueno mira Ángel antes de conocer la trágica información la trágica circunstancia que acabó con la vida con Fernando Albán habían desde la Asamblea Nacional ofrecido información sobre lo que es la dinámica inflacionaria que contrasta en mucho en mucho con las celebraciones estas un poco cínicas que hace Nicolás Maduro con el resto de su corte como producto dice producto de estas primeras semanas de su paquetazo qué es lo que está pasando realmente después de que llegó el nuevo condo monetario después que vino el tema del incremento salarial la verdad verdadera cuál es cómo la midieron ustedes bueno mira muchas gracias por las palabras de condolencia la verdad es que ha sido muy duro lo de Fernando un hombre profundamente católico que difícilmente se quite la vida y que bueno nosotros somos responsables del gobierno de lo que ha pasado o pasó allí y bueno me sentí a condolencia también a su familia directa bueno mira respecto lo que hicimos esta mañana con el índice nacional de precios del consumidor de la asamblea nacional básicamente pues tenemos que la inflación del mes de septiembre fue de dos mil doscientos treinta y tres tres por ciento esto hace Miguel Ángel ya que la inflación de Venezuela hoy la hayamos puesto una tortita y le hemos picado la torta porque está cumpliendo un año la hiperinflación venezolana y durante este año los venezolanos han visto como los precios han crecido bueno casi quinientos mil por ciento cuatrocientos ochenta y ocho mil ochocientos sesenta y cinco por ciento y eso hace pues que en este momento los precios suban diariamente unos cuatro por ciento lo que la gente está viendo en la calle es decir cada día somos cuatro por ciento más pobres y bueno con este ritmo de inflación que tenemos lo que estamos proyectando para el fin de año es que la inflación supere los cuatro millones por ciento en este ritmo iríamos a unos cuatro millones doscientos noventa y dos mil ciento dos por ciento de inflación y eso es lo que el pueblo está viendo en la calle en estos días de que se aplicó el plan el plan de Maduro el paquetazo bueno tenemos que entre el mes de agosto y septiembre los precios se han multiplicado por un factor de diez es decir pues que ya se le salió una rueda a la carreta en el sentido de que ya le perdimos un cero ese cero que le quitaron pues ya tiene un nuevo cero los bolívares o los precios en Venezuela y eso es responsabilidad directa de un gobierno que no hace nada que no quiere hacer nada y que evidentemente está generando esta tragedia que Adriana Núñez relataba pues en este en este reporte que le llamó anteriormente una emergencia humanitaria que está acabando con la vida del pueblo venezolano oye me ángel hace apenas unas semanas cuando ofrecía información parecida a la que ofrecieron ustedes es decir lo que no dice y está obligado a decir por la constitución y no lo dice el banco central de Venezuela responsablemente lo dicen con su metodología por delante los integrantes de la comisión de finanzas de la asamblea nacional repito hace una semana Rafael Guzmán decía que era absolutamente escandaloso que tuviésemos una dinámica de incremento del 2% diario de la inflación tú nos hablas que supera el 4% ya y entonces te pregunto no hay nada absolutamente nada del paquetazo que realmente conlleve a corregir algo de lo que está asfixiando a los venezolanos eso en primer lugar y segundo ¿cómo Carrizo podemos aguantar 4 millones y pico por ciento de inflación al cierre de 2018? bueno mira el paquetazo de Maduro básicamente lo que hemos tenido son una profundización de la inflación nosotros vimos como tú decías Guzmán antes de tal vez el paquetazo la inflación iba por el 2 3% mensual diario perdón ahora estamos en 4% eso se mantiene allí viviculeando la inflación aquí yo no esto es lo que la gente ve en la calle lo que ustedes ven lo que la ama de casa que nos escuche que va a ser el mercado pues es la velocidad como es como los precios subiendo todos los días y este paquetazo de Maduro no solo no resolvió el tema de la inflación que es el tema más importante de los venezolanos sino que aceleró la tasa la cual suben los precios eso en primer lugar en segundo lugar este aumento de salario ya no alcanza o sea tú llevaste el salario 1.800 bolívares y la inflación ya se comió eso actualmente esos 1.800 bolívares lo que compran son unos 8 productos no más de eso 8 productos que no le alcanza a una familia pues para comer durante ni siquiera una semana pero es que además se profundizó el modelo económico socialista entonces tenemos ya 200 gerentes dueños de panadería de comercio de automercado de abasto gente presa que está detenida porque simplemente el gobierno atribuye a estas personas el aumento de los precios y no se responsabilice a ellos y su banco central que es el único responsable de la variación de los precios entonces junto a la inflación que no se resolvió con el paquetazo pues tenemos nuevos problemas una ola de despidos a finales de agosto muchas empresas cerraron sus puertas una contracción económica de muchas empresas que no están dispuestas a vender a pérdida precios controlados acordados comillas habrá que acordar los precios todos los días porque los precios suben todos los días en Venezuela entonces no tiene sentido que tu acuerdas un precio en el mes de agosto y lo mantengas durante una semana porque ese precio cambió de valor esos precios van cambiando constantemente entonces ahora tenemos la desaparición de los productos de la cesta básica que no se consiguen entonces bueno este paquetazo lo que ha sido es un calvario sobre el pueblo venezolano que es el que está pagando los costos de la corrupción del despilfarro de la ineficiencia de este modelo que tuvo todo el dinero del mundo y el pueblo venezolano carga con la cruz de la inflación del escafé y del hambre porque en Venezuela hay una emergencia humanitaria tenemos más de 600.000 niños desnutridos y el gobierno pues que se llama socialista pues está matando literalmente de hambre al pueblo en un último minuto Ángel que hacemos entonces supimos que hoy anduvo por ahí reunido con parte de la oposición con parte del gobierno un senador de los Estados Unidos no sabemos cuál es la agenda no sabemos cuál es el resultado estaba digamos fraguándose una huelga general indefinida pero no tenemos noticias nuevas al respecto el viernes pasado 5 de octubre debieron desarrollarse actividades de protesta realmente no tuvieron peso ni trascendencia cuál es la solución Ángel esto ya es una pregunta política tenemos tenemos o esta mañana hubo una protesta en Sidor en Ciudad Guayana cada día ocurren 30 protestas en Venezuela yo creo que esa presión tiene que seguir aumentando tuvimos unas enfermeras presas en el estado de Anzuate y esa esa labor de las enfermeras la que tiene todo el pueblo venezolano y bueno mira yo creo que no queda otra sino aumentar la presión las hiperinflaciones no duran más que un año a año y medio yo creo que la inflación venezolana está entrando en una fase final las medidas el 20 de agosto son el canto del cisne pero como sociedad tenemos que seguir luchando esto es un gobierno sumamente débil lo que ocurrió hoy con el diputado el diputado del concejal Albán pues es reflejo un gobierno que está sumamente débil y nosotros pues creemos que para que haya un diálogo verdadero si es que quiere un diálogo es un diálogo que tiene que abrir a la transición definitivamente no tiene sentido un diálogo simplemente para darle oxígeno a Nicolás Maduro un diálogo que no esté con el grupo de Lima ni con la administración del presidente Trump y antes de ese diálogo tendría que haber la liberación de todos los presos políticos devolver todas las competencias a la asamblea nacional yo creo que el senador Córter está dándole oxígeno a Nicolás Maduro tal vez sin quererlo está pues siendo usado y pues antes de haber venido a Venezuela debió haberle preguntado a la oposición venezolana espero que espero que con esta visita ya que ocurre el día de hoy pues vaya el SEBIC el senador Córter que vaya a ver el cuerpo asesinado de Fernando Albán y se dé cuenta de la realidad que está viviendo el pueblo venezolano Ángel Alvarado diputado a la asamblea nacional un fuerte abrazo mi querido amigo igualmente Miguel Ángel un gran abrazo Ángel Alvarado lo han escuchado bueno y obviamente creo que es absolutamente notorio en la voz de todos nosotros hoy la pesadumbre es lo que más lo que más se siente después de lo ocurrido con el concejal Fernando Albán después de la manera como apresurados sin elementos de convicción es más agrandando la duda y la sospecha porque por las obras les conocemos hemos sabido de lo que son capaces los representantes del régimen en distintos poderes se adelantan a decir que este hombre se ha quitado la vida ¿quién cree en eso? ¿quién cree en eso? ¿o quién nos puede obligar a creer en eso solo porque Tarek William Saab lo dijo y porque el otro también lo pudo haber dicho Tarek El Aysami Néstor Reverol o cualquiera de ellos que se asome a decir que Fernando Albán se tiró de una ventana bueno vamos a la pausa amigas y amigos al regreso tenemos las cuatro del partíbulo pendiente vamos a volver a abrir nuestras líneas telefónicas 0212-482-9750 la voz de Dios la voz del pueblo ya venimos la entrevista la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez Sintonícenos a través de Periscope arroba RCR 750 la radio que se ve para tus celebraciones privadas familiares laborales o de graduación te recomiendo el restaurante Long Low acércate y pide tu presupuesto y ponle música decoración pasapalos comida y más a tu celebración acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica calle Rufino Blanco Fumbona a la derecha después del centro comercial va a restaurar Long Long poquito pero sabroso pero sabroso en Global Therap Centro de Rehabilitación Física aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación atendemos esguinces fracturas lesiones deportivas descargos musculares y lesiones de rodilla búscanos en el centro comercial Multiplaza Paraíso nivel empresarial 2 teléfono 0212 461987 Global Therap y despídete del dolor RCR 750 AM porque lo bueno une son las 6 y 48 Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez Celene, me agarraste como despistado no sé si tenemos ya a Pedro Prado para las 4 del patíbulo de este lunes sí, ya viene, ya viene ahí está Pedro ¿cómo estás, Pedro? adelante Las 4 del patíbulo Hola Miguel buenas tardes gracias gracias a la audiencia hola Celene hola Eduardo hola a todos bueno inquieto con esto que ya tú estás comentando lo de este concejal de verdad uno no entiende ¿cómo es posible que si tenía un procedimiento por este supuesto magnicidio lo dejaron salir ir a la ONU y es de regreso que lo que lo detienen ¿cómo es esto? si los testigos supuestamente habían ya confesado que él estaba metido y tenían las pruebas esa no la entiende uno más vuelve a decir que tampoco puede entender el supuesto suicidio en un sitio que tiene por nombre entre otras cosas la tumba es decir una cosa encerrada donde nadie sale de verdad que bueno las cosas se están poniendo feas absolutamente más de lo que están pero vamos la primera para la exsecretaria adjunta para asuntos del hemisferio occidental del departamento de estados de los estados unidos Roberta Jacobson es poco lo que el gobierno de su país puede hacer en el caso de Venezuela ya que al pueblo norteamericano y así lo dijo no le importa mucho lo que sucede aquí yo opino no sorprende porque eso ha sido histórico interesante fuera que sucediera lo contrario este mensaje de la señora Jacobson debería abrir los sentidos a quienes sueñan ver llegar a los marines a sacar a patadas a Maduro y su combo mientras nosotros en la oposición internamente no hacemos más que criticarnos e insultarnos mientras los rojos siguen con su proyecto malvado adelante no sigamos comiendo de aquello que se sale por el intestino grueso la segunda para Rafael Ramírez Maduro y todo su gobierno son un falso positivo agregando que en el caso de la cacareada lucha contra la corrupción la misma es estimulada por Maduro y su círculo íntimo yo opino Mr. Ramírez estamos de acuerdo Maduro y sus secuaces no tienen nada de positivos y son una gran farsa y respecto a la corrupción esta ha sido la marca de Chávez para abajo de esta infecta revolución de la cual usted dice formar parte la tercera la asociación Zuliana de Clínicas y Hospitales advierte que el 60% del personal especializado en estos centros asistenciales ha abandonado sus puestos de trabajo las razones la diáspora y la crisis en general que vivimos en el país yo opino la destrucción de todo en el país es como suele decir la propaganda de la alimaña roja a paso de vencedores y con el mazo dando la cuarta y última Larry Toro es el nombre de un integrante de esa cosa perversa llamada unidad de batalla Bolívar Chávez V.C. quien se vio en la triste o en el triste trance de enterrar el cuerpo de su fallecida madre en el patio de su casa porque no tuvo los recursos para sepultarla en un cementerio el hecho ocurrió en Barinas yo opino con todo respeto señor Toro y lamentando su pérdida pero lo que le ha sucedido a usted es el vivo ejemplo de como esta mal llamada revolución está enterrando al país entero en la más profunda miseria al punto que no importa de que lado nos encontremos como ciudadanos bien muchas gracias Miguel bueno pero me faltó una frasecita pero no importa pero bueno vamos a los acontecimientos Miguel porque esto no esto no puede ser tolerable lo que está sucediendo con la muerte de este concejal sin duda alguna la gente yo creo que tiene absolutamente marcada la orientación hacia cual de los polos informativos creer más sobre todo cuando sin disimulo sin tener elementos de convicción es más sin haberse puesto de acuerdo es decir unicidad en un discurso entre Graterol y Tarewilian pues ensancha muchísimo más el campo para la especulación por un lado para la sospecha por otro pero bueno hay gente que atando cabos conociendo como conocen la catadura del régimen llegan a una conclusión difícilmente se le va a sacar de la mente a muchas personas que fue asesinado el concejal Fernando Albán en todo caso en todo caso Miguel caramba ¿cómo vas a ser tan irresponsable para decir que se suicidó si tú no has hecho ni siquiera una autopsia ni siquiera has hecho una investigación preliminar yo tú de entrada si eres el fiscal de entrada dice no se suicidó ¿qué es eso? claro 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 sí señor así es bueno bueno Pedro un fuerte abrazo hasta mañana hasta mañana con el favor de Dios les dejo amigas y amigos con un despacho de NTN24 les había anticipado que si bien va a haber una importante cantidad de medicamentos para mujeres embarazadas para niños recién nacidos que por un gobierno perdón por un convenio entre el gobierno y UNICEF van a ser repartidos supuestamente en todo el país pues la asamblea nacional está solicitando explicaciones a UNICEF ¿de qué se trata este convenio? 32 millones de dólares entendemos cuesta el convenio tiene el valor del convenio entre UNICEF y el gobierno el despacho es de NTN24 y de inmediato luego de eso la voz de Dios la voz del pueblo adelante Selena nosotros estamos aquí en la sede de UNICEF porque es la octava comunicación que le estamos entregando tenemos tres años enviando comunicaciones a UNICEF con varios puntos importantes primero ellos firmaron en el 2015 un convenio para tratar educación nutrición y violencia bueno más por ustedes que son los medios de comunicaciones ya que no hay cifras oficiales ustedes son las únicas cifras que hoy hay en el país vemos realmente como nuestros niños son víctimas de la desnutrición crónica y de la desnutrición aguda ¿cuál es nuestra preocupación? en enero UNICEF en Nueva York hace una nota de prensa diciendo que por la crisis económica y financiera hoy nuestros niños sufren de desnutrición bueno el gobierno no ha publicado cifras ni lo hará y nosotros sabemos por qué son las causas no las va a publicar porque con las cifras es con lo que realmente se puede demostrar palpablemente que hoy Venezuela sufre una crisis nosotros hoy le estamos pidiendo a UNICEF la semana pasada le volvieron a aprobar otro convenio nosotros aplaudimos toda la ayuda ojo aplaudimos toda la ayuda que se le den a nuestros niños y a nuestros adolescentes pero la pregunta que nosotros hoy hacemos a UNICEF ¿dónde van a ir los 32 millones de dos a dónde van a dónde van Selena ¿quién estaba emitiendo esa declaración? por favor dime antes de pasar a la voz de Dios la voz del pueblo la diputada Karim Salanova en la sede de la UNICEF muchas gracias mi querida Selena bueno amigas y amigos ya tenemos entonces oyentes en línea para participar en la última tanda de este día de la voz de Dios la voz del pueblo que inicia cuando Eduardo Llanes nuestro director lo disponga la voz de Dios la voz del pueblo auxiliadora Guarín nos llama desde el Valle auxiliadora bienvenida te escuchamos buenas noches por favor sería tan amable para un servicio público por favor para ver si me consiguen los Artán y Meformina los Artán y qué y Meformina y Meformina ajá y el teléfono es 325 7596 y aquí de Caracas 325 7596 7596 0212 para la señora auxiliadora Guarín los Artán y Meformina 0212 325 325 7596 nuestro su número telefónico por favor quien tenga los Artán Meformina vamos a ayudarnos los unos a los otros un abrazo ojalá y haya la colaboración contigo muchas gracias auxiliadora Yesenia Gil nos está llamando desde Katia adelante Yesenia Miguel Ángel Dios me lo bendiga a usted a Selena a Pedro a Eduardo a todos hasta que empiecen las 5 de la mañana me siento una alegría porque volvieron yo si se los bendigo a Dios los bendigo y que quiero decirles mira yo Miguel Ángel yo tengo 80 años y yo salgo a pedir mi pastilla pero yo sería incapaz Miguel Ángel de matarme con 80 años yo adoro la vida a ese niño lo mataron Miguel Ángel lo mataron todo el pueblo sabe que lo mataron gracias Miguel Ángel que Dios me los bendiga a todos y a la emisora y le den mucha vida y salud muchas gracias a ti Yesenia dime Selena creo que el tiempo ya ha concluido del programa por el día de hoy verdad si ya me lo dijiste ya me lo dijiste con la cortina musical muchas gracias amigas y amigos a pesar de todos los pesares pues hemos compartido un rato informativamente hablando informativamente trabajando y escuchando la opinión los sentires de todos ustedes a través de la voz de Dios la voz del pueblo nos despedimos en nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación Celeste Pérez en la producción del espacio Oriana Urbina nuevamente bienvenida muchachita todo el éxito para ti Oriana Urbina quien es nuestra asistente de producción Pedro Prado con sus cuatro del patíbulo Eduardo Llanes en la dirección técnica y quien ha tenido el gusto de conducir el espacio Miguel Ángel Rodríguez los invitamos hasta mañana a la misma hora recuerden Dios está con nosotros y por eso vamos a vencer pero recuerden aquello de ayúdate que yo te ayudaré pásenla bien a pesar de los pesares pásenla bien acompáñeros en la próxima edición de la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez que pásenla bien o o Gracias por ver el video.